Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Dope Perronin. Vamos a continuar con esta fantástica serie del Spider-Man 2 que no deja de sorprenderme sinceramente. En el episodio anterior conseguimos este traje, el traje anti-Venom, que se supone que es más potente contra los simbiontes. En general es igual de fuerte que el traje de Venom, pero ahora más potente contra los simbiontes malos. Banda, antes de comenzar quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, y que me sigas en mis otras redes sociales, así que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Recuerda que hacemos directos y que tienes que activar la campanita de notificaciones para que no te los pierdas y puedas estar en ellos y platicar conmigo y conversemos, para que conversemos juntos y tengamos momentos de recreación y diversión. Y que te puedas unir al canal por solamente 10 pesos mexicanos, me ayudarías mucho. Parecen bocinas la verdad. ¡Oh, perro, qué buena montería! ¿Dónde te des en la frente? ¡Ostras! ¡Ostras! Por favor. Solo devuélveme a mi hijo. Somos tu hijo. ¡Oh, la bestia! ¡Uy, señor Osborn! ¡Uf! Ya no va a caminar mi papá tampoco. ¿El resto de qué? Ah, de la piedra, ¿no? ¿Y para qué la quiere la piedra todo esto? ¿Va a mandar a una señora al espacio con la piedra para hablarle a todo su planeta? No, me estás loco. Yo soy Spiderman, yo no hago esas vainas. Por favor. Salva a mi hijo. Haré lo que pueda, señor Osborn. Por mucho que se fusionen perfectamente, el cuerpo sigue estando ahí adentro, ¿sabes? No se transforman, ¿sabes? Siempre se le puede sacar el traje al final. Está chetado al bene, miren nomás. ¡Faz! ¿De dónde saca tanta materia? ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora, si me dejas columpiarme por ahí, la verdad se ve divertidísimo. ¡Ostras! ¡Valiendo cheto! ¡Uy! Sí me van a dejar, ¿verdad? ¡Uy! ¡Qué divertido! A ver, me quiero subir en una rama de estas. ¡Uy! ¡Qué divertido! Me gustaría tener cierto control sobre el mapa. Me gustaría que cuando hubiera modo libre, tuvieras la oportunidad de modificar el mapa a tu antojo, ¿sabes? Y ponerlo a antes de la pelea de Sandman, después de la pelea de Sandman, antes del ataque de Venom, después de lo de Venom. Mira los vengadores, está volviendo queso también. ¡Inch! Vengadores, tanta torre que tienen aquí y al final tengo que ser yo toda su chamba. ¡Mugres vatos! A ver, empieza la basada. ¡Vámonos! ¡Modo Venoso! No me hacen daño, soy inmortal, soy invulnerable, soy indestructible. ¡Ora sí, perros! ¡Simbionte contra simbionte! ¡Vámonos! ¡Vuelvo a tener el poder que tenía antes! ¡Ya no me siento en desventaja otra vez! ¡Vámonos! ¡Var por seco! ¡Otra más! ¡Mésima! Ven para acá. Ahora que soy simbionte, ¿los puedo pegar? Parece que sí. No sé si... ¡Ostras! ¡Señor! Sinceramente, yo pienso que este vato ya no va a vivir en su vida. Yo creo que ese vato sí se murió. Me lo voy a coger. No, no es cierto. ¡Vámonos, poca! Antes de que se enfríe. ¡No, banda! ¡No, no es cierto! ¡Vámonos! Mira, hay simbiontes por todos lados. Podría pasarme la vida matando... ¿Qué? ¿Está aquí atrás? ¡Surprise! Podría pasarme toda la vida matando simbiotes. Aquí lo menso. ¿Sabes? Pero... ¡Toma, toma, toma! ¡Páxima! Pero la verdad me da hueva. Estamos grabando un episodio, así que vámonos. Yo, si estuviera solo, sí lo haría. Es como cuando... Se escaparon los de la cárcel, ¿sabes? ¡No, seas pendeel, vecino! ¡Estamos volando! ¿Por qué haces esas amadas? Yo sé que estás en combate, pero... Pero no seas tonto. ¡Mocos! ¡Feo! ¡Mocos, perro! ¡Y sigue! ¡Oye, todo esto! ¡Uy, qué es eso! ¡Uy, este está más feo, eh! Este ya se parece más a Carnage que otra... ¡Oh! ¡Ostras! Ya tienen la cara así. Me acuerdo que hay un cómic en el que los simbiontes ponen esta... Esta misma jeta que trae... Porque, por ejemplo, estos son verdes, ¿no? Pero... Pero esta cara de aquí... Este es un símbolo aparte. Si te fijas, no son iguales. Y... Cuando se ponían en este modo es porque el dios simbionte los estaba controlando. Hay un cómic en el que Venom es precisamente controlado por el dios simbionte y ya no le responde a Eddie. Y la cosa se complica. Y ese cómic me gusta porque al final del cómic... Venom se le mete al dios simbionte y el dios simbionte tiene poderes de convertirse en dragón. Entonces, al final del cómic al Venom le salen alas. Y ahora Venom puede volar. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Corran y métanse a sus casas. ¿Cómo que no seas tan malo? O sea, te acabo de salvar esto. No más, la ciudad está valiendo cheto. No sé, sinceramente yo pienso que lo del Kovicu estaba más feo. Te encontraré, amigo. Te encontraré. Porque a fin de cuentas estos son monstruos que, pues... Pues los esquivas hasta cierto punto, ¿no? Digo, no creo que se metan en las casas y anden buscando gente a cielo desgraciado. Pero lo del Kovicu era de que te enfermabas aunque no quisieras. O sea, esa vaina era de respirar y te mueres a la vez. Uy, ese traje... Ese traje no es alienígena, ¿o sí? ¿Sabes? Es hora de un original de Miles Morales. Uno de uno. Se ve bien. ¿Te pusiste a hacer un traje ahorita, vato? ¿Qué sucedió, amigo? Harry tiene el meteorito. No pude detenerlo. Connors dijo que no podemos salvarlo y debemos... No puedo perderlo, Miles. No resistiré más. Dí a May cuando estaba... En tu cabeza. No es tu culpa, Tid. Ella quería salvarte. Bueno, a todos. Y lo hizo. Nunca pensó en ella misma. Ni al tener problemas al respirar. Si May... Mi papá... Si estuvieran aquí, querrían que dejáramos de pensar en ellos. Querrían que ayudáramos. Que peleáramos. Harry sigue ahí dentro. Y pelearemos como nunca para recuperarlo. Chimón, bro. Llama al entrenador. Muy bien. Hay que dividirnos. Abracaremos más terreno. Tú encuentras el meteorito. Yo eliminaré el nido. Ay, la bestia. Entendido, Spider-Man. Me enorgulleces, mi muchacho. Aunque el tema del cabello, la verdad... No te ayuda a eso de la personalidad secreta. Ahora somos millas morales. Es hora de empezar. Pues empecemos por aquí, por ejemplo. Tengo que despejarlo y pasar al siguiente. Uy, qué asco. ¿Mucho simbionte va a salir aquí? Oh, es de los de... Ostras. No estaba listo para eso. ¡Vengan pa'cá, perros! En este caso, Miles tiene una desventaja contra los simbiontes, ¿sabes? ¡Perro, ven pa'cá! ¡Quieto, quieto, 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 pira! ¡Vámonos! Buenísimo. ¡Tobre! ¡Tobre! A ver, apenas antes de que me hables. Venom, déjame... Porque creo que... No estoy seguro, pero... Creo que si yo me cambio mis habilidades estas... Por habilidades... O sea, las de veneno. Por las de... De Martin Lee. Creo. No sé. Que me dan más poder. O sea, tipo, creo que contra los simbiontes es... Es mejor. No sé. ¡Ah, perro! ¡Oh, espérate! ¡No me muerdas, infeliz! ¡Ey! ¡No! ¿De dónde viene esa voz? ¿Lo traigo adentro? No deben llegar al corazón. ¿Me estás diciendo que traigo adentro al venoso también? ¿Cuántos somos? ¿Quedamos muchos? ¿Qué es eso? ¿Es esto? ¡Uh! Ráfagas de no sé qué. ¡Apérate! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Es mi momento! ¡Vámonos! ¡Buenísima! ¿Qué andamos? ¿Qué andamos? ¡Ah, chale! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Concéntrate, Peter! Ahora que puedo ser invisible, ¿verdad? ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué, tu perro! ¡Vengan pa'cá! ¡Pesados! ¡Mopos infeliz! ¡Buenísimo! ¡Disparo adicional! ¡Vámonos! ¡Júntense! ¡Vámonos todos pa'cá! ¡Uh! ¡Buenísimo! ¡Ven pa'cá, esto! Esta vaina No se suponía que Tenía la habilidad De hacerla dos veces O igual me equivoqué Es esto, ¿no? Tras levantar a un enemigo No ¿Cuál era? ¿Era esta? Explosión de trueno Recibo una segunda carga Ah, no la... Ya, no la activé ¡Mmm! Chample Pero estoy cerca De activar eso, ¿eh? ¡Dogro! ¡Buenísimo! ¡Uy! ¡Mocos infeliz! ¡Péguenle ya! Si quieren ¡Péguenle! 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 ¡Péguenle lo que quieras! ¡Pégenle! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A tomar por saco, perro! ¡Lo conseguí! Miles ¡Te necesitamos! ¡No creo! ¡Sigue aquí! ¡Por favor! ¡Adiós! ¡Wow! Hombre, ya si le dan Un simbionte a Miles Ya, ya sería El ser supremo, ¿sabes? Estás En casa ¿Eso es el planeta De Clintar? No sé si se llame Clintar Creo que sí ¡Uh! ¡Míralo! 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 Al fin Estás Donde debes estar ¿Para dónde voy? Para allá ¿Esto pasa Cuando las personas Se convierten en simbiontes? Aquí estás a salvo Todos Somos Llamas Están a salvo aquí Mi cabeza Debo hallar una salida ¿Por qué Te irías? Estamos aquí Y tú también Esto Esto ¿Sabes qué es? ¿Esto sabes qué es? Es una miniatura Que te cagas Maravilloso ¿Quién podrías Tú Peter Nosotros No pertenezco aquí Harry Y tú tampoco Vamos Miles ¡Vamos! Déjanos curarte Tráenos a Peter Me estoy mareando Anda Ya no hay más diálogo ¡Uy! ¡No escuches! ¡No escuches! ¡No escuches! Eres más fuerte que eso Miles Combátelo Estás muy chetado tú ya Yo voy por mi novia Que no es mi novia Pero pues que Le estoy tirando la onda Pero espérame bro Harry Va atrás de ti Tengo que ayudar a Hayley Pero espérame ¿Sí? Oye, oye Retrocede ¿Qué pasó? La mente colmena me atrapó Tuve una visión del meteorito Bajo la tierra Pero siento que algo anda mal ¿Crees que Harry esté ahí? Hablo en serio Pete Dame unos 10 minutos No puedes hacer esto Está bien, está bien Ok Sí, sí puedo Déjame quedarme quieto un momento Pues bueno banda Este Son la ¿Qué? 18 minutos De aquí a las 28 Porque pues si Miles me dice que me espere Yo soy su compa ¿Sabes? Y Miles me ha demostrado ser Suficientemente inteligente Capaz Y mentalmente estable Ha tomado unas muy buenas decisiones Cuando yo últimamente la he cagado mucho Así que lo más conviviente Se va a hacer Esperar aquí a Miles Unos 10 minutos Este Para darle tiempo Así que vamos a hacer un cortecito aquí rápido Vamos a esperar que pasen 10 minutos Y ahorita Seguimos ¿Ok? Bien Ahora que ya pasaron los 10 minutos Ahora sí Vámonos Seamos inteligentes A ver A ver Me preocupa como quiera tener un simbionte Dentro de mi cuerpo ¿Sabes? O sea Sí Es el antiveto Pero como quiera Ven para acá Al agua Pato ¿Quién sigue? No, no, no Déjalo Déjalo Tú Mocos ¿Y tú? No Ahí no Déjalo Ahora Al agua Y tú Al agua Me faltó alguien Que me dirija ¿A dónde? Elimina todos los simbiontes Ay Pues no Que muy muy Qué peligrosísimo Qué peligrosidad Qué peligrosidad Qué peligrosidad Bomba Mocos Infeliz Vamos Vamos Están saliendo del túnel Del metro Ven para acá Es pesado Debe estar bajo tierra Ven Ven Vamos Mucha gente Va a tener el recuerdo De que El Peter Les pegó Mucho ¿Sabes? Va a haber mucha gente que diga Lo único que recuerda Es que me desperté en el aire Y estaba a punto de caer Porque Porque El hombre araña Me pegó ¿Sabes? Por eso Perro Oh Momento De desesperación masiva Me da lástima Porque me lo gasto Innecesariamente ¿Sabes? Ah no Ni tan innecesariamente Está bien Mocos Pero Mocos Pero Mocos 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 ¿Moriste ya? Ya Te encontraré ¿Y tú qué perro? Calle Cállese Infeliz Calle Infeliz Calle Ese perro Y una última Para matarte ya A la vez Ah no le hizo daño Yo pensé que ya con eso Lo rebantábamos Y ya está Toma Eso El túnel del metro Ahora sí Vayamos allá Miles Oye ¿Está todo bien con Hayley? Aún no Pero me debes Algunos minutos ¡Resiste! Sí, sí Aquí te espero ¡Hayley! ¡Hayley! ¡No! Grítale más fuerte Para que te oiga Buenísima Llévate la pola En un lugar seguro Y larguémonos Estaba Intentando Salvar ¿Te? Parece que estás bien Es increíble Me gustas Mucho Y creo que Yo a ti Quisiera salir Tener Una Cita ¡Pirrillo! Eso ¿Es un sí? Míralo ¿Quién lo viera? No Si este vato Se dice labia Si es en lenguaje De señas Porque labia Es tipo Tenemos una cita Es que los chistes Con Hailey Mira yo Hailey es un personaje De mis favoritos Es lo que yo llamo Verdadera inclusión Por todos lados Hailey es inclusión Por todos lados Yo Respeto mucho El personaje de Hailey Me gusta mucho El personaje de Hailey Pero como Mi propósito aquí Es hacer chistes Se presta mucho A hacer chistes racistas Y de sordos Con Hailey ¿Sabes? Entonces yo la quiero mucho Yo a Hailey La quiero mucho Y la respeto mucho Si hago chistes No es por otra cosa Que no sea Pues no más Por payaso Pero no No lo pienso ¿Sabes? La quiero mucho Ya fuiste demasiado lejos Pero sé que no es cierto Harry Metí la pata Te causé un daño Tertido Tu sueño Nuestro sueño Te curar al mundo Lo siento Maravilloso Está lleno de gente Madre mía Me siguen dando puntos de habilidad Pero me dan de dos en dos ¿A poco está muy caro esto? Mira por ejemplo Este Y con este Concentración mega Ráfaga de veneno Aumentan los incrementos De la barra de veneno Ok Ostras ¿Cómo estás? Buenas Aquí estoy Ya Estás listo La verdad no Me da mucha hueva Combatir contra ti No puedo Pero aquí hay cositas de combate Así que se viene combate Tío de veneno ¡Wow! 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 ¡A perro! ¡Nemasiados! ¿Dónde estás? ¿Fuiste aquí abajo? ¡Tení razón! ¿A qué te espero? Tiene que estar aquí Lo sé Lo siento ¡Modo bestia! ¡Buscaré una forma de entrar! ¡Todo saldrá bien! ¡Todos estarán bien! Estoy reventando gente inocente Lo puro pendejo ¡Se me acabó el efecto ya! ¡Sálgase señora! ¡Adiós! ¡Mocos! ¡Debo llegar hasta ese meteorito! ¡Estoy tan cerca! ¡Ya está! ¡Odioso y buenísimo! Combo de 100 Preciso Mira Combo de 100 Así Cerrado Me siento como en Stranger Things ¡Miles! No veo una roca ¡No! Espera Estoy cerca de ti ¡Uuuh! ¡Uy! Gracias por venir Pete Queremos mostrarte algo El sentido de Aracnid Bueno ojalá con Venom ¡Harrie! ¿Qué estás? Estamos curados Libres por fin Les daremos el mismo regalo A todos Pero te necesitamos con nosotros Pete ¡Uuuh! Simómenon Jalo Me uno a ti Muéstramelo a Meturito Y cómo funciona ¡Oye hermano! No está bien No nos podemos quedar aquí ¡Fuando! ¿Estás bien? He estado mejor Debemos llamar a MJ Sabemos dónde está el meteorito Que se infiltra MJ Ella está más rota Pues manda por aquí Como digo siempre Antes de que alguien Empiece a dar misiones A lo puro pende Y empiece a decir Es que ocupamos que vengas aquí Si está derrubando No sé qué edificio Vamos a terminar el episodio Cuídense mucho Yo me despido Les mando un fuerte abrazo Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Y chao chao Mira qué bonito El cielo Para tomarse fotos Aquí a poco no Se ve Se ve dramático Es más Fíjate Si yo me pongo El traje Creo que ya me pasé Con telarañas Este Este se ve muy Muy de Spiderman 3 ¿Sabes? Pero bueno Anda Por aquí lo voy a estar dejando Cuídense mucho Hasta la próxima Y chao chao Suscríbete al canal Y únete Si puedes Si no pues no Pues ni modo que qué